El té y las infusiones A ver, bueno, principalmente traje de todo un poco Primero que todo quiero aclarar qué es el té Porque la gente muchas veces pregunta qué es el té El té mayormente es una infusión preparada en agua caliente Que puede ser, por ejemplo, de hojas secas, hojas molidas O de brote de la planta de Camellia sinensi Para que la gente sepa, es una sola planta Que tiene distintos tipos de procesos de oxidación Y ahí vamos sacando los diferentes tipos de té Exactamente Entonces hoy día quisimos traer un poquito de todo Trajimos un poco de té blanco Este es té blanco Este es té blanco Ya El primero que todo fuimos té blanco, té verde Acá hay un hulón, que es un té milky hulón Que es vaporizado en leche Y tenemos un té postfermentado, que es un té rojo Correcto Les voy a preguntar algo, a propósito del té y los distintos procesos que tiene de fermentación y oxidación ¿Cómo se va dando ese proceso? ¿Dónde aparece el té negro, el té rojo, etcétera? Sí, exacto Bueno, de alguna u otra forma, como dijimos, la planta es la misma Camellia sinensi Existen dos tipos de Camellia sinensi, para que la gente sepa en su casa Una que es la Camellia sinensi sinensi, que se cosecha mayormente en las zonas de Asia, de China Y tenemos la Camellia sinensi asámica, que la encontramos principalmente en India Ya, perfecto Por ejemplo, el té blanco, el té blanco paimután es un té que no tiene ningún proceso de oxidación Solamente se cosecha y esto se estira en unas bandejas de bambú al sol Para sacarle un poco la humedad de la hoja, que tiene que reducir a un 20% Y después se guarda y es lo que nosotros tomamos en la taza Ah, el té blanco El té blanco, de acuerdo Sí, el té blanco contiene, para que la gente sepa, 5 a 10 veces más polifenoles que el té verde ¿Y qué son los polifenoles? Los polifenoles son como los antioxidantes naturales que tiene la planta Correcto Tiene muchas propiedades, por ejemplo, para la piel Es alto en colágeno y en elastina Correcto, esa es la propiedad del té blanco Exacto ¿Cómo sigue avanzando esto en el proceso? Después del té blanco tendríamos el té verde Dentro del té verde hay dos tipos de té verde El té verde chino y el té verde japonés Son dos variedades sumamente distintas por el terroir que presenta la zona pH de suelo, situaciones climáticas, altura Entonces lo que va a diferenciar uno de otro es el secado El té verde en China se seca, se cosecha, se marchita Y se da como un sellado, se seca en unos wok de hierro caliente a como unos 180 o 200 grados de temperatura Y eso es lo que le da al té chino verde notas más florales, más frutales, más a caramelo No viene así, por ejemplo, los té verdes japoneses que trajimos uno Que es un censo orgánico japonés Que este, para sellarlo y para secarlo, se seca a vapor Ya, otra forma de secado Exactamente, y como tiene otra forma de secado va a tomar otras notas Que son unas notas más marinas, unas notas más vegetales Ahora, si nos vamos de la palatividad del sabor a las propiedades ¿Cuáles son las propiedades que distinguen al té verde, por ejemplo, en relación al té blanco? El té verde tiene muchas propiedades y la más característica de todo es que tiene un aminoácido Bueno, en realidad todos los tés tienen el mismo aminoácido que la L-teanina Y lo que hace la L-teanina, bueno, tú debes saber mejor que trabaja dentro del sistema nervioso central Manteniendo a la persona en un estado de calma Por ende también va a ser un anti-estrés Anti-ansiedad Anti-ansiedad, para controlar, por ejemplo, el sueño Estados anímicos, por la dopamina que tiene también este aminoácido Nos va a brindar un estado de calma Entonces tenemos, claro, que todas las variedades del té van a tener un porcentaje de cafeína Pero sí van a tener la L-teanina, que es súper importante que nos contiene otra bebida ¿Té blanco, té verde? ¿Y después cómo seguimos en este proceso? Después seguimos con, no lo tengo acá, pero seguimos con un té amarillo Que la gente no lo conoce mucho en su casa Que era antiguamente el té Los Emperadores ¿Té amarillo? Té amarillo El té amarillo es súper difícil de encontrar Y se cosecha en tres regiones de Chile Y la forma es más artesanal Estos tés se almacenan por tres días en unas hojas Que son hojas de paja, donde mantienen la humedad Y esto es súper, va de alguna u otra forma a despertar Más información en la hoja Y para la gente, por ejemplo, que sufre el estómago, es súper bueno, es el té amarillo Ah, sí, el té amarillo, perfecto Después del té amarillo, saltamos a lo que es ulong, o gulón en chino Que se significa dragón oscuro El té azul, que nosotros los conocemos, es una variedad infinita de té Pero depende la oxidación, vamos a encontrar distintos tipos de gulón Desde el 20% de oxidación hasta el 80% de oxidación Ahí tienes otras variedades Y ahí tienes otras variedades En el mundo, entonces Exactamente ¿A qué tipo te pasas después del té? Después del ulong, que vamos a hablar de un 80% de oxidación Vamos a pasar a lo que es el té negro El té negro Que es la gente, que es el que más consume a su casa a la hora del té Que ese es un té 100% oxidado Correcto ¿Y las propiedades que tiene este té? Bueno, cuanto menos oxidada está la planta, vamos a encontrar más catequinas dentro del té Las catequinas son parte de los polifenoles Y los polifenoles son como los antioxidantes naturales que contiene la planta Son las sustancias químicas que vamos a encontrar en Camellia Sinensi Cuanto más catequina nos entrega, va a tener menos cafeína Nos va a mantener un estado más de calma, más digamos de reposo Y cuando nos vamos acercando ya a los tés que son más oxidados Vamos a encontrar más cafeína dentro de nuestros tés ¿Dónde aparece el té rojo acá? El té rojo, para allá vamos Es el último Ah, el último, ya Es el último, porque tiene un proceso extra Correcto Entonces vamos a encontrar, dijimos que el ulong Después del 50% de oxidación hasta un 80% vamos a encontrar más cafeína Entonces nos vamos a ir por lo que es estimulante Nos sirve mucho para las personas Que tienen algún tipo de problemas con el corazón Nos va a ayudar también los tés más oscuros Perfecto Y el último que tenemos acá, que es el té rojo El té rojo puer, que en el fondo, bueno La gente lo conoce como el famoso té rojo puer Pero originalmente significa dark tea, que es el té oscuro O sea, uno va a China y lo pide como un té oscuro Sí, y este té es, bueno, es maravilloso también Como todos los tipos de té A mí me encanta el té Sí, me apasiona el tema Y acá vamos a encontrar dos tipos de puer Uno que probablemente nos va a costar mucho encontrarlo Que es el té, el puer crudo Que tiene un proceso distinto al que nosotros tenemos alcance Que es el té puer cocido Este tiene un proceso extra porque es un té post-fermentado Dentro de, después de la cosecha, cuando vamos secando las hojas Esto se va dejando en unas salas con un aire controlado Y esto va generando un tipo de fermentación La fermentación guduy que se llama Nosotros entendemos entonces, tú nos explicas todo el proceso ¿No es cierto? De cómo se van obteniendo estos distintos tipos de té ¿Cómo se prepara una infusión? Hoy día nosotros, el té lo que hacemos en bolsita Exacto Bueno, en bolsita Hoy tú traes directamente las plantas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Da lo mismo cómo yo hago la infusión? ¿Cuáles son las características que tiene para que yo haga una buena infusión del té? ¿Maneje bien el té? Y obtenga esas propiedades que tú estás diciendo Exacto, sí No, no da lo mismo Cabe señalar que de alguna u otra forma Si vamos a adquirir un té de mejor calidad A un precio que quizás está un poco más elevado Hay que tener cuidado de cómo nosotros lo vamos a preparar en la casa Correcto El té blanco, como dijimos que es un té blanco que no tiene ningún proceso de oxidación Por ende va a necesitar una temperatura de agua mucho más baja Un té blanco va a necesitar una temperatura de agua de alrededor de 70 a 75, 80 máximo Correcto Entonces el agua hierve y hay que dejar reposar por unos 5 a 8 minutos hasta que la temperatura baje 5 a 8 minutos para poder Tener un té blanco Blanco El té blanco uno lo prepara, son una cucharadita de té que son aproximadamente unos 2,5 gramos por 200 ml de agua Entonces vamos a preparar, si somos dos, tenemos una tetera Voy a preparar una cucharadita para mí, una para ti y una por la tetera Correcto Y esto yo lo voy a dejar, voy a dejarlo reposar por 1 a 2 minutos Y yo voy a sacar el colador Y me voy a servir esa agua Acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a preparar este té, vamos a dejar preparar la infusión Sí, por supuesto El hervidor está listo, empezamos con la preparación, hacemos la pausa y volvemos junto a ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.